En Pérez Celedón la cosecha anterior cerró con 224 mil y eso representó más de un 10% de aumento con respecto a la 2021. Recordemos que cerramos la hora la 21-22 y vamos a iniciar la 22-23, pero efectivamente Pérez Celedón fue la única región cafetalera que tuvo un aumento, bueno, gracias a Dios y al trabajo de los productores y productores. Estas son buenas noticias para Pérez Celedón. Según Eli Café, la única zona productora de café en el país que tuvo un incremento en la cosecha 2021-2022 fue esta, pues se superó en más de un 10%. ¿Cómo se logró? Es que son muchas cosas, recordemos que las cosechas están en función de la calidad de las floraciones, de cuánto nos ayuda el clima, no solo para las floraciones, sino al momento de que se recolecta el fruto, ¿verdad? También los programas de renovación y la intervención que han venido haciendo los productores solitas y solitos en sus fincas, sembrando cafés nuevos. Entonces, todo esto va generando que tengamos un aumento en las cosechas y esperamos que sigamos para arriba, ¿verdad? Me imagino que también el cambio ya que se ha dado en algunas plantaciones, eso ya está dando sus frutos. Así es, nosotros consideramos que Pérez Celedón va a entrar en una etapa todavía aún más fuerte de renovación, a la que ya hemos venido viviendo a partir del año 2013, desde el 2013, 2014, 2015, ¿verdad? Y efectivamente ya todas esas áreas empiezan a dar sus réditos, pero como les decía, esto es un proceso que no se debe ni acabar ni mucho menos, más bien debe continuar, ¿verdad? Esto es parte del trabajo que hacen los productores para mantenerse en la actividad. A mí personalmente me gusta mucho resaltar el trabajo de las productoras y productores de café que nunca desmayan en la actividad, ¿verdad? Que siempre continúan, Pérez Celedón tiene distritos sumamente, sumamente productores de café y todas las personas que conforman estas comunidades, pues de día a día se esfuerzan. Y recordemos que Icafé está ahí en la parte, como la institución encargada de velar por toda la actividad cafetalera, como usted menciona, los beneficios son sumamente importantes, porque permiten que cada una de esas señoras y señores lleven el fruto a cada uno de esos centros de acopio o recibidores como conocemos. Entonces, definitivamente es un trabajo en cadena, ¿verdad? Así que en Pérez Celedón esperan continuar adelante en volver a reactivar más esta actividad.